como gary tiene un crush es un chico de tiktok pero el mas guapo que yo su nombre es si vos podes estaris preguntando que estas haciendo anda saliendo de una maldita ventana y es que soy esperma ehh en realidad no y es que de buscarlo justamente en culo maldita leche que maldita mente ha puesto a esta caja que dio porque llevo esto es que es un chico de tiktok no estoy haciendo nada vale que estas haciendo en el maldito armario ehh dormir aqui porque es que tengo mucho frio sabes a veces de verdad no entiendo lo que hace que lleve es un poco raro bueno yo tambien con esto harta 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 escúchame vas a flipar con lo que tengo que es lo que tienes que lleve rápido venga ehh no se se enseñártelo vale vale vas a enseñar me vas a enseñar ya vale 3 2 1 el diario máximo como el mundo de ariancita no me fastidies que tenemos el diario secreto de arii si bueno 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 ok ok mucha cosa que es que me voy a enseñar a todos los seguidores si 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 es un poquito secreto ehh es que si es que es que tenemos aqui un montón de cajas ehh chicos que estas haciendo aqui entre tantas cajas ehh bueno es que estabamos haciendo un par de cosas en plan rollo ehh estabamos jugando con max asi que arii gava te tienes que ir justamente por donde a feria es que vale y sabes una cosa y tu no sabes que any tiene un cross que arii tiene un cross pues alguien que le gusta vale aria hay que ruido suje de mente de casa tira 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 vale aria hay que leer el maldito diario ya si que pagina eras que hay muchas eh si aqui esta 7 febrero 2024 todo esto tio velele lo que lleve ¡Léelo ya! Vale, voy, voy, voy Estas últimas semanas He estado viendo mucho TikTok e Instagram ¿Cómo, cómo, cómo? Pero muchas horas pasa con el móvil Me he estado fijando mucho en un chico Que me parece muy guapo y baila muy bien Creo que he encontrado a mi crush perfecto ¡Hago en la leche! ¿Cómo con Crash? Espero conocerlo pronto Aunque ya tengo su número de WhatsApp ¿Cómo tienes su número de WhatsApp? ¿Por qué tienes su maldito número de WhatsApp? ¡Pues no sé! Vale, y por último El chico se llama... ¿Cómo se llama? ¿Nos lo pone? ¡No lo pone! ¡No lo pone! ¡No lo pone! ¡No lo maldita leche! ¡Ale, maldita leche! ¿Cómo se llama? ¡No sé cómo se llama! Vale, vale, vale Calma, tenemos que investigar Nuestra misión era entrar al cuarto de Aria A preguntarle si le gustaba algún chico Decidimos entrar y le preguntamos a Aria Si le gustaba alguien y nos dijo que no Empezamos a hacerle un interrogatorio Y se fue Pero se fue demasiado contenta Muy contenta Así que algo raro estaba pasando aquí ¡Vos a preguntarle a Natalia! ¡Natalia! ¡Talia! ¿Qué? ¡Deja de preguntarle! ¡Estoy jugando a Jokai y Starril! ¡Wuuh! ¿A qué estás jugando? Juego súper divertido ¡Que estoy ganando! ¡No me distraigáis! ¡Wuuh! Literalmente es el mejor juego Ganó el premio al mejor juego móvil en la TGA También ganó el premio al mejor juego 2023 en el Google Play y también en el App Store ¿Y de qué trata harto? Es un juego donde puedes rolear con personajes fantásticos del espacio Además es multiplataforma Puedes jugar en PC, Playstation 5 y también en móviles ¡Es un juego increíble! ¡Y además tiene más de 80 millones de descargas! ¡No, no, no! ¡100 millones! ¡Qué locura! Hay muchísimos personajes y todos son diferentes ¡Más de 30! ¡Síganme contando, síganme contando que me está molando un montón! ¡Momo modo de juego llamando el mundo de Pelaconi! Se trata de un hotel que está en la Vía Láctea Así que me distraes en un sueño donde tienes una vida de lujo y una vida sin leyes Y hay un nuevo personaje llamado... ¡Black Swan! ¿Y cómo es? Es una chica súper lista y además es viviente ¡Yoooh! O sea que te puede literalmente ver tu futuro, Guillebe Tu futuro está más negro No, yo quiero leerlo ¡Pues yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar! Así que para descargarlo lo tenéis todo en la primera línea de descripción Y ir corriendo Porque si además utilizáis justamente este código que pone aquí ¡Hemos ido descargando y ahora podéis conseguir! ¡50 yen de Starland! ¡Eh, pues yo ya me lo estoy descargando! Vale, Guillebe, descargamos, después jugamos Pero en la tarde tenemos que encontrar una cosa muy, 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 muy importante ¿No? Y además Kari tiene un maldito crash ¿Tú sabes quién es? No, pero, pero seguramente Abril lo sepa ¡Uuuuh! ¡Es verdad! Abril es su maldita mejor amiga ¡Podemos ir a hablar con ella! ¡Pues vamos a hablar! ¡Sube! ¡Oye! ¡Sí, vamos! ¡Oye! Pero estos chicos de verdad solo me vienen para sacar mi información Abril está ahí en el suelo leyendo el nuevo libro de la Maximus Squad 3 Que ya sabéis que lo tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y en la primera línea de la descripción Que estamos top número 1 ¡No! ¡Sí, serio, sí! Pues simplemente Abril sí que sepa quién es ese truco Si es la mejor amiga de Ari seguro que se lo cuentan todo ¡Pues vamos a preguntarle, chicos! ¡Abril! ¿Qué haces aquí? ¡Oye, me estaba haciendo el libro! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No me hueles, ¿sabes? ¡Que soy muy fuerte! Hemos venido aquí para preguntarte una cosa Verás, ¿qué cosa? Yo solo te digo que no te vas a ir de aquí sin que nos des una maldita respuesta Así que, o dices la verdad o habrá un castigo Bueno, va, decirme qué pasa de verdad Hemos encontrado el diario de Ari y hemos descubierto que tiene un cruz secreto ¡Secreto! ¡Di la verdad! ¡Dida! ¿Tú sabes quién es o no? Bueno, no, yo no sé nada ¡Estás mintiendo! Es que si lo digo me iba a matar ¡Abril! ¡No lo sabe! 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 ¡Que no, Arta! ¡Que no sé nada! ¿Entonces nos lo vas a decir o no? ¡Que no! ¡Que no! ¡Pues el castigo de la ducha! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablar o te ducho! ¡Vamos a hablar o te metemos todo este agua en el pelo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Mi pelo no! ¡Vamos a poner la cabeza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estás a milímetros! ¡Sí! ¿Lo dices o no? ¡Vale! ¡Venga, ságanla! ¡Venga! ¡Vale, lucha! ¡Ya no lo estás diciendo, Abril! ¿Quién es ese chico? ¡Vale! ¡Os voy a dar una pista! ¡Venga! ¡Suelta la pista! ¡Es un chico de TikTok! ¡¿Quién es?! ¡Que si el tío de otra pista lo vais a saber! ¡Pues tira otra pista, si no! ¡Aquí lleve! ¡Ataque de risa, cosquilla! ¡Ataque de risa, cosquilla, cosquilla, cosquilla! ¡Abra, apla, apla, apla! ¡Abra, apla! Lo primero que voy a preguntar es, ¿vive cerca o vive lejos? Porque eso es muy importante, chicos, eso es muy importante Porque al final, si vive lejos, pues no nos preocupamos Porque nunca se van a ver, porque obviamente no va a venir de aquí Si es de muy lejos Sí, de verdad, sois unos chismosos, eh ¿Vive cerca o lejos? Fácil ¡Cerca! 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 ¡Porque vive cerca! ¡Cerca! ¡Esto no puede ser, esto no puede ser, chicos! ¡Esto no puede ser! Y es que si vive cerca, a lo mejor viene a casa a conocer a Ari En Israel, le tenemos que buscar por aquí ¿Te imaginas que se presenta en la puerta de casa? Pues le revienta la cabeza ¡A mí no! A ver, chicos, ya está, calmanos de la maldita cabeza Vamos a decírselo a nuestra jefa, Natalia Que es a la que entiende de amores, ¿por qué? Yo no tengo ni idea Porque yo tampoco ¿Qué es el amor? ¡Natalia, Natalia, 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 Natalia ¡Es una serpiente! Es una serpiente, ¿qué queréis? Es que esto moja, así que baja eso, por favor, vamos a hablar ¡Bájalo! Vale, tenemos pistas de crash Tenemos que es TikToker Es del lado de Ari Y que vive aquí cerca Yo no sé nada A ver, Natalia, pero ¿cómo no vas a saber nada? Tienes una chica, tienes que, no sé, hacer algo, tío A ver, es que he estado un poquito retirada del chisme Entonces eso no me está costando más No sé, no sé nada Pues yo que sé, no sirve para nada Tampoco te enfades con mi novia Que no me pegues Que te estampo, te estampo ¡Ya está! Ven, tú quédate aquí con tu novia Que yo me largo, que tengo una idea mucho mejor Vale, vale Vamos a buscar en TikToker directamente Vale, creo que está llegando un ahí ¡Hombre! ¡Sí! ¡El tío que viene una gala de premios! Sí, pero no quedo primero, quedo segundo ¿Cómo que has quedado segundo? Conmigo tienes que quedar primero siempre Yo lo sé, pero es que me ha ganado un niño muy raro Que es muy tonto Me cago en la leche A ver este premio Mira Segundo, que lo rompo, lo rompo De nuevo si lo rompo, eh Ah, no, que es mío, es mío Bueno, ven, sube, 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 sube Estuvimos un buen rato buscando en TikToker Pero es que no encontramos a nadie Hasta que de repente dimos con la clave Después de mucho investigar, a ver Los únicos dos chavales que conocemos son estos Son justamente estos dos chavales, ¿vale? Estos viven bastante, bastante cerca de nosotros Y son los únicos que conocemos El chico de la izquierda y el chico de la derecha Pero es que no tenemos ni siquiera ni idea De verdad, es que son los únicos que conocemos No conocemos a nadie más Pues que no sabemos si son estos O es otro chico que nosotros no conocemos Tengo una más noticia Y es que Ari tiene un nuevo Crash ¿Un Crash? Sí ¿Pero es más guapo que yo? Pues no lo sé, no lo he visto Pero creo que sí A ver, ya que me voy vestido hoy Es que seguro que la enamoro, ¿eh? A ver, eso es verdad Hoy vas así de rollo chulito, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Pues no lo sé Si quieres subo y así la enamoro ahí ya de una Pues es buena idea Sube, tío, venga, tira Me encanta, Brian, cuando se pica así Quedaos hasta el final del vídeo Porque es que encima el chaval va súper guapo Y va con su trofeo de ganador ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Cortad! ¡Estoy perfecta, con perfectas condiciones! Y sin problemas mentales Pues yo también estoy muy bien Porque vengo de una gala de premios Y mira, ahí quedo primero, mira Te regalo mi trofeo Pero, una ahí Aquí pone segundo ¡El segundo! Ah, no, este es el número de la moto Sí Ah, es el número de la moto ¿Has quedado primero? Sí ¡Ay, muy bien! ¡Felicidades! ¡GRADIADO! ¡CÓMO! Y oye, me han dicho que tienes por ahí un cruce ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal ha hecho eso? Eh... Abril ¿Cómo que abril? Sí ¿Abril? Sí ¿Cómo que abril? Bueno, pero no le digas nada Ok, ¿y quién es ese crush tú y yo así? Eh, bueno Eso déjalo ya de luego Porque no te lo pienso Y menos a ti que eres un chivato ¿Yo? Sí Yo no soy chivato La persona, una de las personas más chivatas del equipo, pero aparte es ese Ah, seguro que tu crush es un rarito tonto Pues perdona mi crush, sí que sabe bailar, no como tú Eh, bueno, no hay Déjame en paz ¿Cómo que le deje en paz? Dice que no sé bailar y que es mejor que yo Está loca con lo que yo se bailar Y... A ver, Max, de verdad ¡Tira! ¡Abril! 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 ¿Qué pasa? A ver... Ay, ya viene enfadada A ver, esto no me queda claro ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Yo te digo una cosa? ¿Y tú solo vas diciendo a los demás? ¿Por qué haces eso? ¿El que he dicho yo? A ver, yo propongo que vayáis a hablar con Ari y con Abril ¡Ya! ¡De ya! ¡Tú y Guillem! ¡Sí! ¡Qué fácil decirlo! ¡Claro, claro! Aquí las cosas para todo el mundo son súper fáciles Escúchame, yo no te estoy mintiendo nada Yo no sé para qué has venido aquí, si es que yo no he dicho nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no he dicho nada, Ari? ¿Qué pasa, de verdad? Te estoy diciendo ¡Que no digas mis cosas! Porque yo te lo artigo con toda mi confianza Para que tú ahora se lo digas a Unai ¡Tú más tonto te vayas con nosotros! ¡Venga, chaval! ¡Tira, venga! ¡Tira, venga! ¡Vamos, vaya! 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 Yo tengo una cremallera en la boca y no voy a decir nunca nada de ti, Ari ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho ahora? Pues, te has estado chivando de mis cosas personales Ya sabes, del tema ese de... Del chico de TikTok Pero, a ver, Ari, que insinuas Que yo he dicho algo a alguien de la máxima de ese tema ¡Sí! Pero que no he dicho nada Mira, Abril, me estás cansando, de verdad Sí que lo has dicho Te lo juro que no he dicho nada, te lo prometo, Ari, por favor, no te pares conmigo Que yo no he dicho nada Bueno, vale, pues según... ¡Abril! No he dicho nada Vale, Guille, ¿estás preparado? ¡Estoy preparadísimo! Vale, pues creemos que Ari está justamente en su habitación No sé si está rayada o no Por lo cual, Guille, me toca, toca el armario ¡Pico! Sí, pica ¡Ari! ¡Que no me abréis! ¡Sí, sí, que está, sí, que está ahí, sí! ¡Sí, sí! ¡Está súper rayada! Guille, abrimos la habitación Abre el armario, abre el armario Vale Con cuidado, vale, con cuidado Ábralo Vale, vale, vale Esto más o menos que otro Usted está hermanito a punto de caerse, mira ¡Ari! ¿Qué? Es que tenemos que hablar contigo sobre un asunto muy importante Bueno, pues te lo guardas para luego ¡Ari! ¿Qué? No, que vamos a ir al cine ¡No! ¡Ari! Quiero que esté enfada con el mundo ¡Está súper enfadada! ¡Ari! ¿Qué? ¿Puedes salir a hablar conmigo? ¡Ari! ¡Que te ve! ¡Que te ve! ¡Que te ve! ¡Que te ve! ¡Ari, por favor! ¡Sal! ¡Que yo me voy a ser partido de la cabeza! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Ari, por favor! ¡Ay! Mira, mejor así Que se dé un golpe en la cabeza Si dejan de hablar Que son muy pesados, tío ¡No necesitamos tu ayuda! ¡Ari, por favor! ¡Que tú eres la que más estudias! ¡Ay! ¡Pero que no veas! ¡Es una trampa! ¡Que ya no sé! ¡Que no! ¡Que no hay ninguna trampa! ¡Que está ahí! ¡Y se va a plantear este estompiante en el suelo! Bueno, pues que se quede inconsciente ¡Así ya no habla tanto! ¡Que es muy pesado! ¡Nive! ¡Nive! ¡Que no se mueve! ¡Que no se mueve! Pero antes no se olviden Suscribiros al maldito canal Que esa sí que es surgencia ¡Ya es totalmente gratis! ¡Ya, Digevel! ¡Parece! ¡Deja de estar desmayado! ¡Digevel! ¡Son salivas de mi maldita oreja! ¡Levanta! ¡Levanta, tío! ¡Levanta! ¡Tenemos que hacer otro maldito plank, Digevel! ¡Vale! ¡No, para, tío! ¿Qué haces? Pues en verdad es cómoda esta mesa, ¿eh? Sí, bueno, eh... Nos ponemos a dormir, venga ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Nivey! 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 ¡Despierta, tío! ¡Despierta, tío! ¡Despierta! ¡Despierta, maldito que lleve, tío! ¡Ya tengo los deberes hechos! ¿Qué deberes? ¡Si tienes 25 años! ¡Es verdad! ¡Un mal caso que lleve! ¡Hay que ir maldita, rápidamente a por abrir e intentar que ahí salga de ese maldito cuarto! ¡Sí, señor! ¡Maril y Valeria están justamente ahí! Así que vamos a utilizar a abrir para que ahí nos abra esa maldita puerta que, por cierto, mirad ¡Mira lo que ha hecho Max! ¡Ja, ja, ja, ja! Con el maldito Elfo lo ha dejado calvo ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo! ¡Pum! 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 ¡Qué feo es el Elfo este! Pues la verdad es que más guapo que tú ¿What? ¿Qué dice? Mira, cállate que te vas a quedar igual que el maldito Elfo Mira, así te voy a dejar tonto y descuadrizado ¡Así! ¡A que te tiramos las escaleras! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Qué pasamos un equipo! ¡Para algunza! ¡ receiving us al maldito equipo! ¡Seyoo's! ¿Qué hacéis? ¡Sí, señor! Pero ya estamos aquí en el ejercio... ¡¿A qué?! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Digan sus nombres! ¡ ¡SEÑOR! Pero lo que sí que sabemos es que estas dos no tienen ni maldita mente idea Así que Valeria ya te puedes ir pero vale, vamos un rio riendo lo cierto, Valeria Venga, lo cierto, adiós Venga, ya te puedo decir ¡Chao, hasta luego! Creo que me he sartado un poquito ¿Y tu, Abril? Que vas a venir con nosotros porque tienes una visión muy importante ¡Ay, vale! Así que se huestaba ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Que nos vas a ayudar a que Ari nos abra su cuarto, lo siento ¿Qué pasa? Tira, 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 tira Escúchame, tú maldita mejor amiga Está en su puerta de ti No maldito me te quiere salir A mí que me cuenta, yo que sé ¿Cómo que a mí que me cuenta? ¿De qué quieres que haga? Como ya te hemos comentado que vas a hacer lo que nosotros te damos No Creo que me está llamando la ducha A mí creo que me está llamando el váter Es que, tío, la última vez que os hice caso, acabé mal con Ariadna Bueno, pues ya está, venga ¡A la ducha, a la ducha, a la ducha! ¡A la ducha, a la ducha, a la ducha! Pues si nos va a ayudar, vente con nosotros, anda ¡No, de verdad, otra vez para pelearme con Ari! Pues vamos a escondernos hasta Vale, 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 vale Yo voy a esconder justamente aquí, tío Y ya te me esconde, tío No me comies el maldito escondite, cerdo ¿Crees que en este cajón, tío? Madre mía, estos chicos se están volviendo más locos cada día O sea, es que van empeorando Pero bueno, esto mola Ari, hola, guapa, mira ¿Puedes salir un momento? Abril, vete Pero es que, soy la Abril, oye que vengo a hablar ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Va, sal, Ari! Bueno, vale, pero voy a salir por la otra puerta No, 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 sal por esta No Pues vale, de verdad Madre mía, esto es... Tío, tío, es que Ari quería pasar por aquí Ey, soy un hombre bora y es que no me he enterado de nada Pues, de verdad, sí que eres tonto, de verdad ¡Escóndete, corre, qué pasa! Sigo, sigo Y se ve, y se ve Mira, que todo perfecto, todo perfecto, genial Has creído el plan genial Sí, no, no, no me has visto, no No, a mí todavía no, a mí tampoco Por lo cual, si va a salir por esa puerta, habrá que cambiarnos de sitio Ey, miráte, me pongo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Que nadie puede ver esto Oye, que yo soy tu mejor amiga Ay, me da igual que le has dicho a todo el mundo quién es mi clases de TikTok Yo, yo, yo no le he dicho a nadie quién es tu clases de TikTok ¿Qué me lo has dicho? Vente, anda, vente, anda, vente, anda Espera, que no me estoy moviendo que lleve Venga, tío Y la voy a mover ¡Ari! Para conseguirme ponte justamente aquí Aquí, ¿vale? Yo me muevo aquí Y en cuanto salga, Ari, pum, la coges, ¿vale? Yo no me muevo Bueno, Ari, pues como no me quieres enseñar tu puerta Y no te crees que yo no he dicho nada Yo me voy Adiós Ay, mi vida ¿Todo bien, bien? Sí, pero yo aquí no quiero saber nada Así que me voy, Ari No, yo voy a salir porque en total ya nosotras siempre ganamos que solo tenemos una pregunta que pregunta quien es tu maldito crash dinos su maldito nombre bueno vale su nombre es 3 2 1